Música Que tal chicas y chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo video El día de hoy comienza el nuevo pase de oro de este mes de agosto Recordemos que en esta ocasión nos han dado la skin para nuestro rey sentinela Este sentinela fiestero, una skin que realmente está causando bastante polémica O ha causado muchas críticas, ya que no tiene nada de esencia de Clash of Clans Pero recordemos que es agosto, el juego está cumpliendo 7 años de su existencia Estamos de fiesta y más que nada es un skin para celebrar Por eso nos han colocado esta skin de este rey sentinela fiestero Pues vamos a comprar nuestro pase de oro chicos No necesito recursos, pueden ver que la aldea prácticamente estoy full de recursos Me están sobrando muchísimo Pero pues lo que viene siendo, necesito la velocidad de, bueno los beneficios del pase de oro Más que nada de la velocidad tanto en el laboratorio, en las mejoras Porque pues me urge que la aldea esté al máximo rápidamente Por eso voy a comprar el pase de oro Aparte créame que la skin a pesar de que tiene tanta crítica o no la acepta gran mayoría de la comunidad Que este, que no, porque no tiene la esencia de Clash of Clans A mi en lo personal no me desagrada para nada Así que la vamos a comprar Bueno, necesito hacer un poquito de puntos, ahorita la vamos a comprar Necesito hacer, creo que 40 puntos necesitamos para llevarnos esa skin Entonces, ya hice unas donaciones por ahí, subí un poquito más de puntos Vamos a atacar por aquí en la aldea nocturna para ganar el desafío y sumar 20 puntitos más Este, y ahorita haremos un ataque en multijugador obviamente Este, para ver como, bueno sumar más puntitos y lograr este, desbloquearla Bueno, sigamos por acá Este, vamos a ver si este, mi máquina bélica hace un poquito allí Ah, listo, se acaba de tirar esa Bueno, no sé A ver, dos estrellas creo que no voy a poder sacar Así que vamos a, lo importante es ganarnos una estrellita, ganarnos la partida Para poder este Para poder sumar este, los puntitos, ¿no? Los puntitos en el pase de oro Creo que aquí la tenemos Vale, vamos a hacer un poquito más de porcentaje Para ver si, eh, si logramos ganar la partida Aunque da igual Eh, da igual, hemos ganado el desafío, así que Eh, sumamos puntitos Es un skin que la han colocado Vamos a ver por acá, este Observar donde la han colocado chicos Este, eh, bueno, ya tenemos cuantos Ya los tenemos, los 40 Eh, así es, 40 puntos Pues ya la tengo disponible para, para, este, desbloquear, reclamar Observar que la skin del Sentinel en esta ocasión La han puesto en la primer, eh, en el primer, este, casilla Digamos así, en el primer, este avance 40 puntitos necesarios nada más Pueden ver que nada más, nada más hice una donación Hice un ataque en, aquí en la aldea nocturna Y ya tenemos, eh, el primer avance Que estos 40 puntitos para reclamar nuestra skin Y utilizarla Pues bueno, voy a hacer el proceso de compra Volvemos para, para, este, reclamarla Utilizarla en un ataque Y a ver cómo nos va y qué tal se ve Que eso tengo bastante curiosidad Ya volvemos Pues vale, chicos Compra realizada Pueden ver que aquí dice Has recibido tu pase de oro, ¿no? Pues perfecto, chicos Tenemos nuestro pase de oro ya comprado Eh, vamos aquí a las recompensas Ahí la tenemos, chicos Todos los recursos los vamos a desperdiciar De este pase de oro Me duele, me duele en el alma eso Que desperdiciemos tantísimo recurso Eh, porque incluso los 25 millones Que nos han dado hoy en la mañana Que ha terminado el anterior pase Pueden ver que mis almacenes están Eh, súper llenos, saturados, ¿no? Bueno, pues lo más importante Tenemos nuestra skin Venga, chicos Vamos a comprarla A reclamar esta, eh, preciosa skin Y utilizarla, ¿no? Bueno, nos vamos por acá Eh, ¿dónde está nuestro sentinela? De hecho, ahorita voy a mejorar Un nivel de sentinela Eh, a ponerlo a nivel 27 Con un librito que tengo por aquí De, de héroes Si no me equivoco Vamos a ver Aquí está De hecho, este Bueno, vamos a ponerle su aspecto Vamos a ponerle su aspecto Y elegir Y bueno La verdad La verdad no se Para mí no se ve tan mal, chicos Para mí no se ve tan mal Este, este sentinela En serio A mí me, a mí me agrada En lo personal A mí me agrada A ver, vamos a ponerlo por acá Esta zona Eh, vente por acá, papá Que quiero Queremos verte de cerca Vente para acá Vente, vente Eh, bueno Queremos verlo de cerca Y A ver qué tal Se ve Se ve Se ve chistoso La verdad Más que A mí me gusta, chicos A mí me gusta Que Su aspecto O sea, no tiene nada que ver Con el Con el juego Con Clash of Clans Eh, la esencia del juego Obviamente Pero Pero bueno Me gusta El atrevimiento De Supercell, ¿no? De poner un sentinela Eh, fiestero Su, su bastón Que es un micrófono Su, su grabadora Su radio Lo que sea Eso que lleva allí Este Está bastante Chistoso Bueno, ahí está Observarlo Observarlo Nada, nada mal Bueno, vamos a mejorar Un nivel, chicos Vamos a mejorar Un nivel de este Sentí Eh, nivel 27 Se pone a dormir Lo despertamos Ahora mismo Y bueno Vámonos a atacar, ¿no? Vámonos a atacar Que Esto urge A ver Estabas por acá Quédate por acá Eh, bueno Este ¿Qué tenemos aquí? Tenemos todo preparado Vamos con Hawks A ver cómo nos va Y vamos a ver Qué suerte nos da Este tremendo Sentinela Fiestero Ojalá me salga Algún diseño Que no sea tan Bueno Me ha salido algo Algo difícil, chicos Algo Complicadito Bueno, vamos a ver De qué manera Lo Lo ataco A ver Es que la idea sería Matar arriba Hacer el cuingol Por arriba Ya lo he atacado Por la parte de arriba Y Tan mal no ha ido Voy a entrar Por la parte de arriba, chicos Es que tienes que entrar Sí o sí Por la parte de arriba Me sale Observar que me salen Valkirias en defensa Eh Menos mal que me las quito Por aquí Creo que por aquí Hay otra bomba Vamos a activarla Y Valkirias en defensa 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 Gracias. 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 Pues chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Así es que los que quieran atreverse a comprar Este paseo de oro por la skin Ahí está así se ve el sentinela Seguidme por mis redes sociales Twitter, Facebook Ya saben que tienen los enlaces a mis redes sociales En la descripción de este video Y nos vemos hasta la próxima Dejar un buen me gusta y adiós